Solo podríamos ascender por un estrechísimo sendero. Era un camino muy difícil de seguir, mas Virgilio logró reconfortarme. Únicamente el inicio sería difícil, luego el sendero se abriría y todo sería más sencillo. A medida que avanzábamos, multitudes de espíritus se asombraban ante mi presencia. Me señalaban hablando en voz baja entre ellos. Esta actitud me molestó sobremanera. Virgilio notó mi enojo y me reprendió por ello. No debían preocuparme sus palabras. ¿Qué debía importarme lo que hablaran estas almas? En eso notamos a un espíritu solo, aislado del resto. El maestro se acercó a él para preguntarle sobre el camino al purgatorio. El alma reconoció a Virgilio y lo abrazó. Era sordillo. Un poeta romano que vivió en tiempos de mi maestro. Esta grata compañía nos siguió hasta un verde valle, donde pasamos la noche rodeados de espíritus. En un momento, uno de ellos se levantó y entonó un himno. Inmediatamente, dos ángeles hermosos se acercaron hacia nosotros. Estos portaban espadas de fuego. Eran guardianes que venían a protegernos de la serpiente tentadora. Fue entonces cuando vi a la serpiente muy cerca nuestro. Mas los ángeles lograron espantarla. Una vez más, habíamos esquivado el peligro. Mi fatiga pudo más que yo. Me dormí y al despertar me encontré junto a Virgilio. Estábamos en la puerta del purgatorio. Aún no sé cómo había llegado hasta allí. En uno de los escalones estaba sentado un ángel. Frente a él, caí de rodillas. Golpeé mi pecho tres veces. Por piedad, le pedí al ángel que abriese la gran puerta. Este se inclinó hacia mí y con una espada de fuego, grabó en mi frente siete veces la letra P. Esta letra simbolizaba a los siete pecados capitales. El ángel, con dos llaves, abrió la gran puerta. Entramos. La puerta se cerró detrás nuestro. Creímos oír entonces un canto de alegría. Empezamos a caminar por un estrecho. Finalmente llegamos a una llanura. Nos encontramos ante el primer círculo del purgatorio. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.